Guardadlos, os pido, amados Señor, protegelos, Jesús, con divino amor. Caderas se ofrecen a vos sin cesar, consumiendo la vida ante vuestro altar. Guardadlos del mundo, Señor, ¿dónde están? Pues aún separados los persigue Satán. Sin placer, monados, llegase a atentar. Corazón de Jesús, favor de abrigar. Confortadlos, Dios mío, en pena y dolor. Dicipad de sus almas angustia y pavor. El desaliento y la soledad, acercados, Jesús, socorro, prestad. Guardad, proteged, defenderlos, Señor. Consolos y tristes se encuentran. También son humanos con ánimo frágil. A veces se abruman sintiéndose débil. Guardadlos sin mancha cual otra sin par. Acaricen a diario en el santo altar. Hora dignado, Señor, bendecir sus obras, palabra y todo sentir. Pater, Nostra, Quasincellis, Santificia de tu ornumentum, Advetnia, Recontum, Fiat, Perluntas, Tuas, Cicudinchelo, Entinterra. Pane, Nostrum, Cotidiano, Danovis, Sodio, Dimite, Novis, Debitanostra, Cicudat, Nostri, Vitimus, Debituribus, Nostris, En nos inducas en tentación en celibernos a malo. Amén. Ave María, gratia plena dominus tecum. Venitatum mulieribus, esventus frutus ventis tuyesus. Acta María, matrendeggen maternostra, nora prois pecatoribus. Inundat totum yudum anum genus con gratta flama moris, nunc na morti nostraya. Amén. Reina del clero, rogad por ellos. Las últimas oraciones eran Padre Nuestro y un Ave María. Yo lo recé en latín, lo pueden rezar normal. Adiós. 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 Adiós.